Hola jóvenes, bienvenidos, bienvenidas. Como estábamos viendo en el video anterior, vimos esto. Entonces queda fabricar esta pieza que lleva por nombre tapeta y el eje. Bueno, y la rueda propiamente tal. Entonces, para hacer estas figuras, ambas se dibujan con el comando de sólido de revolución, al igual que las últimas dos piezas que vimos. Esta y esta. Entonces esto es similar. Vamos a hacer primero esta. Y lo primero, analizar la figura. Tiene un diámetro máximo, que está dedicado aquí, de 82. Acá no está acotado eso. Tiene perforaciones, 6 perforaciones. Como se puede ver aquí en la isometría. Tiene 6 perforaciones de diámetro 4,5. No son roscadas. Es una perforación solamente. La distancia entre centros de perforaciones es de 70. O sea, desde el centro de esa perforación, al centro de esa perforación, hay 70. Diámetro mayor 82. El diámetro de 55. Aquí en la pieza corresponde a la distancia desde ese punto hasta ese punto. 55. Y el diámetro interior es 47. Tiene 10 milímetros desde aquí hasta aquí y 18 en su ancho máximo. Un radio de 2 en esa parte y un radio de 4 en esa parte. Obviamente el 4 es ahí, todo el contorno de la figura. La pregunta es, ¿cómo dibujamos esta pieza? Se podría hacer con extrusiones. Sí, se podría hacer. Sería más complicado así. Cuando las piezas son sólidos de revolución. Es decir, cuando tiene una línea de centro principal, como esta de aquí que se ve. Entonces, yo puedo dibujar este contorno. De hecho, la mitad. Desde la línea de centro hacia arriba, basta con que dibuje eso. Y luego le digo que eso gire sobre este eje y me crea la figura muy rápido. Entonces, yo voy a asumir que este es mi X0 y 0. Aquí. Y desde aquí voy a avanzar 18, como indica aquí. Y voy a hacer una línea hacia arriba hasta este que es el diámetro de 55. Pero recuerden, el diámetro es completo. Yo estoy trabajando desde aquí el 0. Entonces, esto va a ser el radio solamente. ¿Ya? Voy a subir. Voy a empezar en X20 y 0. Voy a subir hasta 55 partido en 2. ¿Ya? 27,5. Luego, de aquí hasta aquí tengo 8. ¿Ya? La diferencia entre estas dos medidas son 8 milímetros. Entonces, pues, 8. Y después voy a ir hasta arriba, hasta el diámetro máximo. Que es 82. Pero como estamos trabajando con el radio, va a ser 41. 6. Y luego bajo hasta 55 nuevamente. Luego 4. Y cierro la figura. ¿Qué voy a hacer? Entonces, en X20. Perdón. En X18 hasta 27,5. Comienzo. Archivo. Pieza. Iniciar boceto 2D. Plano XI. Voy a hacer una línea. Que va a comenzar en X18 y 0. Enter. En X18. ¿Ya? Porque es mi 0. X18. Y como les dije, voy a dibujar solamente de aquí arriba. ¿Ya? Porque al ser un sólido de revolución. Yo dibujo la mitad. Y al hacerlo girar sobre este eje. Voy a obtener la pieza completa. Ya. Estoy aquí dibujando hasta el 55. Diámetro 55. Que es el T. 55 partido en 2. Entonces esto tengo que ir hasta. Como les dije. Si yo no sé el valor. Anoto directamente. 55. Dividido en 2. Tab. A 90 grados. Y me da el resultado inmediatamente. Ahí en la aplicación. ¿Ya? Ahí está correcto. Enter. Luego. Estoy aquí. Luego me desplazo 8. De aquí hasta aquí hay 8. Como se indica aquí. ¿Ya? Después voy a hacer los rayos. Vamos a hacerlo recto solamente. Entonces. 8 a 90 grados. Enter. Y luego tengo que subir. De aquí tengo que subir hasta. 82. Partido en 2. 41. Entonces aquí subo hasta. 41. No puedo anotar. 41 aquí. Ojo. Porque. Este 41 que yo digo. Es respecto al 0. Entonces. Desde aquí. Hasta aquí hay 41. Por lo tanto. Si ustedes se dan cuenta. Aquí estamos en 27,5. Y es lo que falta para llegar a 41. ¿Cómo podría hacerlo? Ponerle 41 menos 27.5. Y ahí me va a dar la distancia. 13,5. Ya. 90 grados. Enter. Luego son 6 milímetros. Ya. 6 milímetros. 6. A 90. No. A 90. 6. Enter. Luego bajo hasta esta misma distancia. Si yo me acerco. Me posiciono ahí. Luego me proyecta. Ahí. 13,5. Luego hasta aquí. Son los 4 milímetros que faltan. Recuerden aquí son 10. 10. Aquí el ancho es 6. Quedan 4. Que son los que vamos a colocar ahora. 4 a 90 grados. Listo. Llegamos a este punto. Luego. Aquí tenemos que. Bajar hasta aquí. Devolvernos. Y llegar hasta aquí. Cerrar la figura. Entonces. ¿Cuánto bajamos aquí? Mire. El diámetro interior es 47. Y este diámetro. Desde aquí hasta aquí. Es 55. Como se indica ahí. Por lo tanto. De 47 a 55. Son 8 milímetros. Los cuales se dividen en 4 milímetros aquí. Y 4 milímetros acá abajo. Acá abajo. Recuerden que es diámetro. Entonces. Yo no puedo decir. Ah. De 47 a 55 son 8. Aquí 8. ¿Ya? Porque es el diámetro. ¿Ya? Entonces el radio. Sería el radio. Entonces son 4 milímetros que tengo que bajar. En conclusión. Entonces. Desde ahí. Ahí. 4 a 90. A 90. 4. 0. Y luego. Adentro. Hasta aquí. Aquí me dice que son 4 el espesor. Si hasta aquí tengo 18. Estoy aquí. Tengo 18. Menos 4. Son 14. Entonces. En esa dirección avanzo 14. A 90 grados. 14 a 90. Enter. Luego. Bajo. A 90 grados. Hasta que intersecte la línea. Y cierro la región ahí. Con la última línea aquí. Tengo que cerrar la región. Si no. Miren. Si no cerrar. Escape. Ya. No cerré la región. Si yo ahora le doy a instruir. Perdón. A revolución. Me toma la línea. ¿Ya? Cancelar. Yo vuelvo a boceto. Línea. Y coloco la línea. Y coloco la línea que me faltaba. Que desde aquí. Hasta aquí. Escape. Ya. Ahí salgo al comando. Modelo. Revolución. Miren lo que pasa. La detecta automáticamente como una región. En este caso. Posible de ser revolucionada. Ya. Está seleccionado el perfil. ¿Ya? Automáticamente. Por ser una región cerrada. Entonces. Me dice seleccionar eje. Y yo. Como no tengo dibujar la línea de eje. Tengo que. Ir aquí. Buscar el eje. Si selecciono el y. Hace esa figura. No es la que yo quiero. Entonces. Aquí. Elimino el eje. Vuelvo. Y selecciono el eje X. Y ahí. Si obtengo la figura que yo quiero. ¿Ya? Pero antes de revolucionarla. Me acabo de acordar. Falta. Hacer los radios. ¿Ya? Para que sea más sencillo. Hacerlo ahora en el plano. Que después. Estar haciendo zoom. Y todo. Para hacer por ejemplo. El radio interior. Lo hace más difícil. Por lo tanto. Aquí me dice que es un radio de 2. Entonces. Yo voy aquí a boceto. Es un empalme. Y justo está. Dos milímetros. Entre. Esa línea. Y esa línea. Ahí me indica que es radio de 2. Y si yo lo cambio. Cuatro. Para. Esa línea. Y esa línea. Tal como se indica aquí. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya. Está hecho eso. Y estas perforaciones las vamos a hacer después de destruir la pieza. Perdón. De revolucionarla. Ya. Ahí están los dos hechos. Modelo. Revolución. Me selecciono la región. Selecciono el eje. Que es el eje X. Aceptar. ¿Ya? Ahí quedo hecha la pieza. Completa. ¿Ya? Igual hubiese podido hacer el radio aquí después. Por ejemplo. Empalme. Empalme. ¿Cuánto? Cuatro milímetros. Para que se note. Y selecciono eso. Y me lo hace ahí. ¿Ve? Pero yo no lo necesito hacer. Ya lo hice. Se podía hacer de las dos formas. En el boceto. O luego aquí con empalme. Con chiflán también puedo hacerlo. Recuerden. Aquí selecciono ahí. Pero el chiflán es un ángulo a 90 grados. ¿Ya? Ve ahí. Es un chiflán. Así queda. ¿Ya? En cambio. El radio. El radio. El radio. Queda así. ¿Ya? Queda con radio. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Para que lo vean ustedes. ¿Ya? Entonces. Lo que falta ahora en la pieza. Es hacer las operaciones de perforación. ¿Ya? Yo voy a ubicar. Si que hay 70. Desde aquí hasta aquí. Perdón. Entre perforaciones. Por lo tanto. Desde el centro hasta aquí hay 35. Voy a tomar esta cara. Voy a hacer un boceto. Voy a colocar un punto. Desde el cero. ¿Ya? Fíjense aquí porque aquí ya me cambió los ejes. Ahora estoy en el eje Z. ZI. Mira. Este es el eje Y. Y el de arriba es el Z. Ya igual lo reconocí como X. Pero está cambiado el eje. Entonces. Tengo que moverme 35. Hacia arriba. ¿Ya? Estoy viendo este. 35 hacia arriba. O 35 hacia abajo. Hacia arriba vamos a ir. O hacia abajo. Con X. 35. Y en Y. 0. Ahí está. Enter. Ya. Ubique el punto. Modelo. Y son perforaciones. Agujero. Son agujeros simples. Sin ninguna. Sin nada en el asiento. Pasante. De. No es diámetro 30. Sino que es diámetro 4.5. 4.5. Aceptar. Hice 1. Y luego vamos a patrón. Circular. Seleccionamos la operación. El eje de rotación. Va a ser este. O este. Este es el eje. ¿Cuál va a rotar? Hice 1. S. En ese sentido. 6 veces. Aceptar. Y ahí está la pieza. Finalizada. Ahí puedo verlo. Está finalizado. Bueno. Finalizamos la pieza. Y ahora queda por continuar con la siguiente que es el eje. Pero para ello voy a realizar un video completo. Donde vamos a ver dos formas igual que existen para hacerlo. Vamos a utilizar lo que se conoce como simetría. Para dibujar la pieza tal como aparece aquí.